La decimosexta edición del Festival de Música Fusión Piña Colada ya es una realidad. Ciego de Ávila está de fiesta y para que usted tenga los detalles en esta emisión informativa, yo converso en este minuto con Arnaldo Rodríguez, gestor de este encuentro cultural y presidente del Comité Organizador. Las buenas tardes, Arnaldo. Buenas tardes, muy contento de estar ya en esta dinámica de fiesta que se vive acá en Ciego de Ávila con motivo de la decimosexta edición. Y ya la juventud cubana está de fiesta y la música cubana está de fiesta. Bueno, la música y los jóvenes, celebrando el nuevo aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, también del OpenJM y sobre todas las cosas, están celebrando el 55 aniversario de la Casa Productora de Grein. Háblame porque además de la festividad por Le Grein, estamos homenajeando el 70 aniversario de la Orquesta Intermeso, emblemática de nuestra provincia y también se le rinde tributo a la Brigada de Instructores de Arte José Martín. Efectivamente, es una fiesta que está homenajeando y saludando simultáneamente varias fechas, como tú has dicho. Y bueno, en el caso de la Orquesta Intermeso acá de Ciego de Ávila, con orquesta con más de 70 años, 71 años exactamente, pues perseguimos también que el talento de valía de la provincia de Ciego de Ávila sea visible por estos días entre la prensa, entre los músicos que participan en el festival. Y bueno, el 55 aniversario de la principal empresa discográfica de Cuba, de Grein, como tú has dicho, que es una también de las organizadoras de este evento. Y bueno, es una fiesta para no perderse. Novedades musicales en esta edición. Por primera ocasión llegan a Ciego de Ávila los muchachos protagonistas de Orichas y también de Semer Bueno. ¿Cómo logró Hernando traer a los chicos de Orichas y a De Semer Bueno en una misma edición? Que sabemos que tienen muchos compromisos internacionales y que sin embargo dijeron presentes en esta fiesta. Es algo que le agradecemos no solamente nosotros, sino el pueblo avileño que hayan aceptado en el caso de Orichas cantar por primera vez en Ciego de Ávila y darle la apertura al festival, al igual que de Semer Bueno, que va a estar haciendo un concierto especial. Pero también nos llega por primera vez David Torren, Termar y Habana Zana también con un espectáculo maravilloso. Y repiten los de siempre que el público avileño quiere y pide, como es el caso de Buena Fe, una agrupación imprescindible, no puede faltar en el festival. Cuba Libre, a la Impere. Bueno, esto es una gran fiesta. Son muchos artistas. Espacio obligado y oportuno. El cuarto simposio, música, juventud y sociedad. En esta ocasión se le da también espacio a la investigación. Háblame qué va a estar pasando en el cuarto simposio. Bueno, ahí vamos a estar debatiendo un poco sobre esto, exponiendo conferencias, música, juventud y sociedad. Hay jóvenes estudiantes del Instituto Superior de Arte que traen algunos trabajos, como es el caso de una muchacha de Pinar del Río, que trae un trabajo interesante sobre el rock en Pinar del Río. Al igual que otro joven también que trae un trabajo interesantísimo sobre la música cubana actual y los jóvenes. Un servidor que también va a estar haciendo cosas sobre la música. Un resumen de un taller muy interesante que tuve la oportunidad de pasar. Y a la Impere va a estar haciendo una martesclas también porque queremos que los músicos un poco dejen su impronta en la provincia también, en el talento local, que todo el mundo disfrute e interactúe en este festival. Del 3 al 7 de abril en Ciego de Ávila, Cuba, Festival Piña Colada 2019, Música y Juventud. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo, por toda esta información que has compartido con el pueblo avileño y el pueblo cubano, de qué va a estar sucediendo en la 16ª edición del Festival de Música Fusión Piña Colada, una oportunidad para jóvenes y músicos compartir y celebrar a la juventud cubana en el nuevo aniversario. En Ciego de Ávila, Henry Godine, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.